¿Qué estás haciendo? Estoy buscando un tesoro, que por aquí está un tesoro ¿Dónde estás? ¿Dónde? Por aquí, por aquí, por aquí, anda Ahí está, ahí está, ahí está Ah, mira, te diste cuenta que ahí está la jugada de Mario Bros Sí, amiga, porque ahí está saliendo Mario Bros Vamos a saludarnos Mario Bros Mario Bros, espera Mira, amiga, lo que está bajando Mario Bros El Grinch de la Navidad, peleando con los duendes Supa si te diste cuenta que el Grinch está peleando con alguien Sí, yo creo que está pidiendo con los duendes de Santa Claus Uy, no vamos a decirle que no pelee porque esta es la época más bonita Gris, suelta al duende Gris, suelta a los duendes Mira, supa que no le importó y lo guarda en una bolsa y se los llevo ¿Tú crees que no quiere que los duendes disfruten de la Navidad? La cartera de la bruja Amiga, si te diste cuenta que esa cartera está que se abre y se cierra cada rato Uy, sí, amiga, estás embrujada Uy, no, amiga, vamos a tocarla para ver si nos vamos a probar también nosotras Mira, mira, que llegamos demasiado tarde porque la cartera ya no está Uy, sí, amiga, mira que ya va ¿Tú crees que la bruja se llevó toda la cartera? Sí, así se dio cuenta que ahí está la casa de Goku Sí, y ahí está su hijo Gohan Uy, sí, es hermoso, vamos a pedirle una foto ¡Goku! ¡Goku! Mira, tía, que nos está mandando su nuevo voladora para subir a su casa, mire Encontramos a la sirena del lago Mamá, ¿se se da cuenta de esa sirena que está saliendo de ese lago? Oh, sí, mi hijita, ¿no se da cuenta de que tiene una cola inmensa? Ay, mamá, vamos a llamarla porque yo quiero conocerla Mirena, ¿sabes que te queremos conocer? Sirena, ¿sabes que te queremos conocer? Mira, mamá, que no le importa y se hundió ¿Tú crees que la sirena no nos quiere conocer? Hermana, ¿tú qué vas a hacer? Voy a hacer una conferencia con Chucky ¿Y quién va ganando? No sé, voy a ver, me marca Listo ¡Fuera! Quedaron en parte Los pies que rodean esta piedra en el parque Mamá, ¿sí te diste cuenta de esos pies que están rodeando esa piedra? Oh, sí, mi hijita, tengamos cuidado que también nos puede rodear nosotros también Uy, no, mamá, yo le tengo mucho miedo a esos pies ¡Vámonos! Mira, mamá, que esos pies desaparecieron Oh, sí, mi hijita, está rodeando ese árbol ¿Tú crees que esta piedra está embrujada? La tierra se comió al duende ¿Qué? ¿Si te diste cuenta de que ese duende está acabando en esa tierra? Sí, mamá, que tengamos mucho cuidado Uy, es verdad, mamá, mi hijita, es muy tarde porque la tierra se lo comió al duende Sí, mi hijita ¿Tú crees que algo extraño va a suceder? El duende secó las palmeras Amiga, ¿sí te diste cuenta de que el duende secó esa palmera? Uy, sí, amiga, ¿será porque alguien ha enterrado el loro? Uy, quizás, amiga, vamos a decirle que no lo seque Duende, no se queja esa palmera Duende, no se queja la palmera Mira, amiga, que yo fui tarde porque ya lo secó ¿Tú crees que debemos irnos de este parque? La monja que se esconde en el árbol Amiga, ¿sí te diste cuenta de cómo la monja se está escondiendo atrás de ese árbol? Uy, sí, amiga, es de la momia porque ahí viene Uy, no, amiga, vamos a con él porque yo sí le tengo mucho miedo Amiga, mira que la momia atrapó a la monja Amiga, sí ¿Tú crees que la monja se quiere llevar las cosas? La zapatilla de la bruja Papá, ¿qué vamos a comer hoy día? No tengo plata, mija Otra vez, papá, no vamos a comer nada ¿Vio a esa señora de allá? Y como ven, esa señora estaba feliz porque tenía zapatillas nuevas Pero lo que él no sabía es que esas zapatillas eran de una bruja ¿Tú crees que la bruja se llevó a esta señora?